La cumbia va De un sonido universal Hoy en ese programa Hoy que nos encontramos a través de www.latocada.com.mx En ese bonito programa, amigos nuestros Queremos saludar, dice para Israel Martínez de Sonido en la Tocada Para César el Dios Fermi Para Jules y Joyce Para Yesenia Coroblas Queremos saludar, dice para DJ Rojo Hoy la voz más joven de San Pabrito Es el Roy Ya nos acompaña Salud al príncipe Podemos mandar un saludito Dice para la familia Valdescas Y Mariana de parte de Son Peruano Que ya hoy mismo están sintonizando a través de www.latocada.com.mx A través, hoy que nos encontramos en casita de Tío César Spermi En ese bonito lugar Tenemos la bienvenida para Sonido Universal Toda la gente que ya nos acompaña a través del chat Así te vamos a poner Para saber, compadre Bueno señores, vamos a bailar en su tubita rico Estamos con el primer set musical de parte de Sonido en Baracas Hoy conozco, compartiendo labores musicales Con Joyce y Joyce Y toda la gente que nos acompaña en ese programa Sonido demoledor Dice para sonido demoledor Demodelor Demoleador Se me graba la traba Déjame quitarme el chicle Ahí está ya el chicle Ya se me quitó Bueno Sonido demoledor Hoy Dice para batalla Otra 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 Sonido romerita DJ Alberto Mix Hoy nos cuentan de Huertes Policidenciales Hoy también sonido universal En ese bonito panorama Amigos todos estos En ese bonito panorama Ahí nos acompaña el Tío César Tío Spermi En ese bonito panorama Habla demoledor Demoleodoncita Te digo que no Eso sí está medio difícil Demoleodoncita Bueno Amigos nuestros Dice Vamos a cantinar señores A través De www.latocara.com.mx Vamos a bailarnos sabroso Nos dice Hola chicas Bombón Venga sabroso Venga paracas Déjala que se defienda Que sabor Venga doncella de hierro Venga paracas Venga disco El vino Réjala que te ve en tu corazón Esa cocina se me tomen una Deja que sabor, corazón peruano, y una salsa romántica, deja para demás, para la canta de San Pedro y Tandocca, deja también, una bolera, deja que te bañas, no voy a dejar que me dejes, no voy a dejar que te escapes, deja que sabor, deja para acá, deja para acá, con todas las chicas bombón, y sabor, es sabor, venga Aronio Hernández, es como mi carisma, ese chaparrito del sabor, es sabroso, no voy a dejar que te vayas, Venga tío César No me pongas en guerra Con mi propio corazón Niños bajaderos Seguramente serías Tu mal perdedor No me pongas en guerra Con mi propio corazón Seguramente serías Con mi corazón Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Para el divisor Sonido Maracas Venga sonido príncipe Con la gente de San Pablo En Maracas La reingeniería del reino Voy para Yesenia El sabor Toda la organización Jota Blanco Ramón Contabé Yesenia Coroglas Yoxi Joy El chico de los ojos verdes Israel Martínez Los ojos de muñeca vieja Es amor De tianguis Che muñeca de tianguis Es amor Niños bajaderos Niños bajaderos Esos garujos Esos garujos Las chicas sonris Mis amor Esos garujos Esos garujos Como puedo estar sin ti Tú eres mario Soy tierra ¿Por qué sobrir? ¿Por qué llorar? Si no fue Si no fue Si no es Si no es Si no es Si no es No te amo Porque te quiero Porque te lloro Esos garujos Venga son peruano Por favor Quiero lo que te amo, quiero, y sin ti no pido, porque te quiero, porque te amo, quiero, y sin ti no pido, porque te quiero. Esos artistas de muñeca vieja Maramara Ahí en el tiempo y la consigue Porque te quiero Todos los amigos de la Lea Porque te amo Ese choco Y no puedo Ese chico Porque te quiero Porque te quiero La, 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 la reingeniería de los ritmos ¿Quién es? El marcas Ay, bendito, por fin Ay, bendito, por fin Ay, bendito, por fin